¡Va Britos! ¡Britooooooos! ¡Britooooooos! Cuatro minutos después, Gustavo Britos, el legendario jugador de esportivo italiano, abre el marcador con este cabezazo apareciendo en el segundo palo, después de la acción por la derecha de Luciano Varaldo. Perro italiano. Esto venía para el fondo, le quedó a Zacconi, a ver Lobo, la primera de partidos, Zacconi, gol, trovesaño. No se puede creer lo que se perdió Zacconi, no pasó el peligro. ¡Britooooos! La manda para Rodas, se viene Rodas, va número 7. Rodas para Zacconi, le queda a Britos, sacó el Britos, gol. ¡Gol! 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 El jugador esportivo italiano, lo hizo Gustavo Britos. 37 minutos del segundo tiempo, pasa a ganarlo el local. Gustavo Britos dice... Ferradas la pierde con Martínez y pasa Martínez y barra Miro López y le aguanta el lobo. Y viene Britos y pasa Britos y puede ser Britos. La hizo Bárbaro Britos por el medio, Zacconi. Va Britos por el medio, Zacconi, el centro pasado. ¡López! ¡Gol! ¡Gol! Britos, al tiro de esquina para Italiano. Espera Zacconi, espera Blanco, viene el centro de Britos. ¡Oh! ¡Casi en contra! ¡Se salva la calle! Lejos los puntos de Italiano entre sí, Bacarí y Maxi Blanco. Smith, el centro para Bacarí. ¡Azulo Britos! ¡Travesaño! El rebote de cola Bacarí, ahora sí, no. ¡Olave! El centro de zurda de Britos. ¡Arriba el cabezazo de Blanco! Lo busca... Rodas conversa con Britos, levanta el zurdo Britos. Busca el arco Britos. ¡Travesaño! La vení, la vio. Busca Alexis Blanco. ¡Oh! La saca Maecha. ¡Qué bien! ¡Qué vivo lo de Britos! Medio Britos. Hacia atrás Rodas. De primero para Britos. ¡Qué bien la hizo! Llega Blanco por el medio del área. ¡Centro que viene! ¡Llega Blanco! ¡Arriba llega bastante! Dominando Heredia. A leer a Britos. Britos con Blanco. ¡Britos! Muy cerca otra vez. Centro de Britos. Pelota arriba. La metieron en el área. Saca Poseni como puede. A buscar Lobos. Le queda a Britos. Otro centro. El cabezazo de Blanco. Y otra vez lo perdieron. Le queda a Lobos. Lobos. Un zurdo le pega a Britos. ¡Oh! ¡Britos! ¡Centro de Britos! ¡Britos! ¡Britos! Rodas. Este es Britos que se anima. ¡Britos! ¡Apenas afuera! ¡Y el centro! ¡Britos cerrado! ¡Aleti Blanco! ¡Y el arquero! Velázquez, salva tierra Brito Velázquez, vengan toda para Blanco Centro que viene para Blanco, la bajó Blanco Va a quedar cara a cara con el arquero Blanco ¡Va Cariagol! ¡Gol! Lindo softball, Julián Y a los 46 cuando El encuentro ya expiraba Esta es la jugada de Brito y un cabezazo, yo vivo ¿No? ¡Va Cariagol! ¡Va Cariagol! ¡Va Cariagol! ¡Va Cariagol! ¡Va Cariagol! Saca Rodas Brito con la pelota, la cambia toda Viene por afuera el balón, llega a su 30 minutos Media hora, primer tiempo Pasa nada en la cancha de italiano 0 para local 0 para platense se viene brittos ahora y con lobo sacone, va sacone habilitado sacone tiene el primero lobo, lobo tiró, lobo es cordillo lobo, lobo, lobo lobo, lobo, lobo lobo, 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 lobo lobo atrás viene para su vino viene dominando para afuera heredia, la juega hacia adelante viene para que la domina ahora y vaya a brittos, va a brittos y va a valsamo se viene a valsamo, quedó ahí pegó, está la ventura contra esa dentro caro sacone, va para adelante toca para brittos brittos al arco Sánchez a su nuevo equipo llegará Igualdad gracias a Gustavo Brittos Pero no fue con el frío, fue con la cabeza El modo en el que el talentoso número 10 Centro de Britos, centro de Britos, no al arco No se dio cuenta Cubito Cáceres Que había dado tres pasos hacia el centro del área Buscando o anticipándose a lo que él creía iba a ser un centro La pelota fue derechito al arco Gran gol, gran avivada de Gustavo Britos Que ofensivamente tiene muchas variantes Ya estaba a Bálsamo en el campo También Verdun, lo veíamos antes La peina precisamente Reconocimiento para reizamonarse Cumpliendo 100 partidos con la camiseta del candombero Una de las figuras anotando sobre el punto 23 del primer tiempo Disparo Decentro de Britos La del día, Leonardo Gómez sigue atropellada Velázquez consigue estampar el Sigue el peligro Heredia Britos, Britos Martínez afuera 12 goles tiene el favorito italiano Y cobritos La tiene Britos al centro para Barso Milo, Britos, Bálsamo Gol Tampoco lo habían asistido A Bálsamo hay que buscarlo por arriba Pelotazo largo para Britos La bien ganada a Bálsamo, Britos Italiano tiene un segundo Britos al arco Kadijevic Britos con el centro, a Bálsamo que nos llega el gol En el piso está el círculo de González Me parece que no puede más Britos, Britos, Britos Sacone, López, adelantado, Britos que va a Bálsamo Se ve muy atento, viene el centro del costado de Maldé Mala salida de Cáceres y el gol Es de Gustavo Britos El torneo lo va a convertir Leo a Bálsamo Después de esta jugada Quiere tapar cubito Cáceres No logran capitalizar el rebote Y ante la mirada del gol Ramiro López Peinado de Ramiro Llegará el segundo Marcado por Sebastián Gómez Y cuando estaba en la derrotas El conjunto que dirige Fernando Ruiz Minuto 13 Tiro libre de Gustavo Britos Es floja la respuesta de Marcelo Luca Y el partido lo pasaba a ganar italiano 1 a 0 Un saludo enorme a mi amigo Marcelito Rosasco Hicha fanático de italiano Y el seguidor de las ediciones de TN Deportivo Sobre todo si él sabe, si presume Que entre las imágenes van a aparecer Las de su querido esportivo italiano Y acá está Leonardo a Bálsamo Tremendo goleador Hoy llegó a 16 Este era el 15º gol En el campeonato para él En el set Un descuento Minuto 32 Vamos a ver el gol número 16 de A Bálsamo Con la camiseta de italiano en este torneo Centro de Fontela Y cabezazo de A Bálsamo Hoy dice que no perdía un partido dirigido por Luis Álvarez Les mando un saludo grande Me lo pidió Pablo Ferreira Al equipo rojinegro Que transmite los partidos de Defensor de Belgrano El equipo Defensor de Belgrano Su gente Que sabe que aquí siempre tiene la referencia Para saber qué pasó por el equipo Hoy como local Enfrentó a un difícil italiano Por algo el escolta del Boy La jugada empieza Gustavo Brito Sacone Interviene también Ramiro López El que en definitiva Termina resolviendo la jugada Es precisamente el talentoso número 10 De los tanos Gustavo Brito pone a los 36 de la primera etapa Italiano 1 Defensor de Belgrano 0 A ver qué pasa Brito para pegarle Brito que le pega Gol De cabeza Jacuzzi Para despegarla Brito que le pega Gol De italiano Dije gol Discúlpeme por favor Golazo señor Sigue Martínez Sacó Un cuerpo y medio Va Martínez Martínez El centro Brito Gol 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 Final de la cancha que se proyecta Y esta vez lo hizo con muchísimo criterio A pura potencia Se le fue a Guaymas Levantó la cabeza Y lo vio a Brito solo Pidiéndole la pelota en la puerta del área A él se la puso En el pie Con ventaja de un metro Para que Brito se adelante López De Pejergona le queda el 10 Y se viene sacó 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 El apego Gol Gol El apego Se puso Dos a cero Con Y el centro Esquiel Bolina Y el hombre A veces cuestionado Tan efectivo Como el negro Gustavo Britos Y la emoción llegaría a un minuto Ya lo pone el 2-0 Los 40 Perdí Italiano 2-0 Italiano Si ganaba quedaba primero Y estaba perdiendo por diferencia de dos Frente a Conde Turningle Dari Tienes Y la perro Que Hay xo S Te Tienes Y Car When K Jeżeli ¡Use Tienes Tienes ! Hu Tienes Música Música Música